¿Cuáles son los sistemas de captación de agua? En la época de estiaje, como ya se terminó el agua de la olla principal, solamente ocupamos el pequeño arenero para que nos haga un mayor volumen la cantidad de agua. Ahorita tiene 9 mil litros, esos 9 mil litros de agua nos permite regar toda la huerta y los vamos alimentando a través de los totes que traemos en el camión. La bomba es motor Honda con 6 caballos de potencia, tiene una salida de 3 pulgadas, con reducción a 2 y descarga a 3 pulgadas, 1100 litros por minuto de agua. Por eso es que es bastante rápida la cuestión de la regada. Aquí el secreto es la bomba. Les voy a explicar nuestra logística para poder hacer el riego. Lo que hacemos es, una vez que ya está funcionando la bomba, obviamente ya está tendida la manguera hasta el último árbol de la esquina superior. Y alrededor de 12 segundos, que es lo que calculamos la cantidad de agua suficiente para ese cajete, para el tamaño de los árboles y que es aproximadamente unos 20 litros de agua. Lo medimos realmente en la práctica llenando una cubeta, una cubeta de 20 litros. Contamos los segundos que se requería para llenarlas y bueno, encontramos que 12. A veces hacemos alguna variación dependiendo de si la planta necesita un poco más de agua o a lo mejor necesita un poco menos. La ventaja que tenemos de regar árbol por árbol es que los vamos observando durante el proceso de riego. Y si nosotros notamos que algún arbolito está estresado, podemos dejar un poquito más de riego para evitar o mejorar su condición. Este, por ejemplo, este le veo las hojas un poco estresadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaba haciéndole falta agua. A este le vamos a dejar alrededor de unos 50 litros. Lo hacemos a cada árbol de manera primero lateral, luego subimos y hacemos como un zigzag. Cada que nos movemos de carril a carril hacemos un zigzag. De tres en tres, más o menos, vamos regando tres árboles, subimos tres, toda la línea, luego bajamos otros tres y así hasta terminar toda la huerta. También eso nos ayuda a mover mucho menos la manguera, a maltratar menos los árboles cuando hay que hacer los movimientos de salto o rodearla incluso con la misma manguera, pero nos permite llegar con facilidad a cada cajete de los árboles. Y la misma técnica, alrededor de 12 segundos, esa es la forma en la que hemos logrado que con 10 mil litros aproximadamente de agua, que es lo que tenemos, podamos regar alrededor de 500 árboles, más o menos. Pero bueno, todo esto con la idea de economizar tiempos, movimientos y eficientar el uso del agua, menos cansamos menos. O sea, sí es mucho más eficiente en todos los sentidos. Ojalá que a alguien más le sirviera esto. Síguenos en redes sociales. Descarga nuestra app, es gratuita.